Igualmente representando a Lau, a Lau, San Antonio y a Octavamba, a todo alrededor. Vamos a cantar las contras del Carnaval en esa hora de la noche y la mañana. Así que señoras y señores, en ese momento recibamos con un fuerte aplauso a nuestro participante Germán en ese momento. En la ciudad de Guareverí conocí una solterita pintadita y arreglada como una secretaria. Esa solterita loca ha sido Angelita Masa. Al pasar un pocos días, yo me quedo enamorado. Yo me hace codón de ella, pensando en robar besitos. A cambio de ese besito, me pide cuenta en banco. A cambio de ese besito, me pide un auto en el año. Es como rico te ofrece la ciudad de Guareverí. Yo como pobre te ofrezco cada nueve meses guagua. De todas las herramientas yo quisiera ser mártir. De todas las herramientas yo quisiera ser mártir. Para votar el esclavador a todas las cañarejas. Para votar el esclavador a todas las cañarejas. Solo por el carnaval. El chucuré en el pajar le persigue al conejo. El chucuré en el pajar le persigue al conejo. Así me persigue a mí, la hija de Manuel Charco. Así me persigue a mí, la hija de Manuel Charco. Solo por el carnaval. ¡A ver, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Venga, venga, venga, una más, una más! ¡Venga, venga, invéntate! Recuerdos, aunque sean los viejitos, los carnavales viejitos, pero échate ahí. ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Vamos!